Después de la dura derrota del Real Madrid frente al Atlético de Madrid, el madridismo opina. ¿Necesitan un 9 para esta temporada? Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Claro, por supuesto. José Lu no ha dado el ancho, entonces sí es necesario en el fichaje de invierno contratar a alguien. ¿Tú qué opinas? Yo estoy igual que él. José Lu a mí se me hace un buen jugador, pero para nivel Madrid creo que todavía no llega a estar. Y para que nosotros compitamos contra un Barça, contra un buen equipo, necesitamos un buen delantero. Yo creo que no, que este año el Madrid tiene una plantilla más competitiva de lo que la gente se piensa. Y que Ancelotti es un mago con todos los equipos que ha dirigido y que el Madrid puede aguantar la temporada entera y ganar mínimo la liga con la plantilla que tiene. Desde luego que sí, José Lu es un delantero de calidad, pero no está al nivel del Real Madrid. No, yo creo que tenemos una plantilla completa. Simplemente hay que acertar más y sobre todo que Kroos y Madrid no pueden jugar los 90 minutos en un partido de tanto nivel. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que le alcanza con lo que tiene porque le tiene que dar más oportunidades a Brahim. Hoy por ejemplo se le ha dado en el once titular y creo que con José Lu, Brahim y rotando cuando esté Vinicius de nuevo vamos a volver a marcar muchos goles y ya lo estamos haciendo esta temporada. ¡Gracias!